Fronteo porque puedo como de la GZ Emprendedor de barrio me dice John Nipsey Los dejo a todos locos cuando saco un teaser Saben que es un hit porque ya lo hice Del barrio con flow USA Estoy pegado y no firme ni un papel Vomito verde en el estudio como Zed Quiere salir en mi video tu mujer Tengo los ojos rojos como Tripi Red Enchufado todo el día negro como un LED Mis tiburones te están mirando como un pez Tu guacha estuvo conmigo y quiero un Ebates Ella sabe que me pego y me compro un Benz Ellos quieren morir joven como Kurt Cobain Yo quiero morir de viejo luciendo una chain Yo vengo desde el futuro 3026 Ustedes no brillan ni con todo ese reflex A tu guacha la rodillo y no es para que reces Ese culo está gordo como Nicki Minan Fefe Cada tema que salgo es un hit y vale F Uh, classic del hood como la playera Estoy pegado como Cusco en la tiradera Ahora con esto estoy llenando la heladera Las marcas están pidiendo que modele su remera Fronteo porque puedo como de la GZ Emprendedor de barrio me dice John Nipsey Los dejo a todos locos cuando saco un teaser Saben que es un hit porque ya lo hice Del barrio con Flow USA Estoy pegado y no firme ni un papel Vomito verde en el estudio como Zed Quiere salir en mi video tu mujer Todos me miran y dicen que lo notan ¿De dónde es que salí? ¿De dónde tantas motas? ¿De tantos enemigos? Hoy en día tengo una frota Pero yo me conformo con que se coman mis shots Tengo un Lambo en el garage Tengo unos bolsos con cash Una amarilla mi grupo que nunca para de grabar Una mami y un salame que siempre me va a tirar La goma porque las letras que me tiran no hacen na' Yo si me gana el respeto es la gente verdad Ya caminé por todo el barrio y la alta sociedad Yo viajé en bici pero ya me cansé de pedalear Ahora voy en un automático y no paro de acelerar Este flow es de nevera Se congela todos mis cuellos Ya me pesan las cadenas Mantener todo este flow es mi único problema Es que espera, desespera, yeah, yeah Fronteo porque puedo como de la GZ Emprendedor del barrio me dicen John Niflis Los dejo a todos locos cuando saco un diesel Saben que es un hit porque ya lo hice Del barrio con Flow USA Estoy pegado y no firme ni un papel Vomito verde en el estudio como Zed Quiere salir en mi video tu mujer Ya me pesan las cadenas de nave